Durante este año, hemos llevado a millones de personas de una ciudad a otra, de un destino a otro, por todo el mundo. Y en estos días, queremos que el cielo se llene de nuestros mejores deseos. Los de los hombres y mujeres de una compañía que quiere que la década que ahora empieza, nos lleve a todos a lo más alto. Bienvenidos a los 90. Gracias por ver el video.